Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer y ella dijo a su marido He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y un candelero para que cuando él viniese a nosotros se quede en él Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió entonces dijo a Hiesí su criado llama a esta Sunamita y cuando la llamó vino ella delante de él Dijo él entonces a Hiesí dile he aquí tú has estado solita por nosotros con todo este esmero ¿qué quieres que hagamos por ti? ¿necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió yo habito en medio de mi pueblo y él dijo ¿qué pues haremos por ella? Y Hiesí respondió he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo Dijo entonces llámala y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo Y ella dijo no señor mío varón de Dios no hagas burla de tu sierva Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho Esto es todo por el día de hoy espero que este vídeo sea de mucha bendición No olviden de suscribirse y de compartir este vídeo si les gustó Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!